Hola, soy Davila Espina Tengo 13 años, mido 1.63 y soy de Palmira Hola, ¿ya probaste Sambo? Sambo suprime el apetito Sambo controla la ansiedad de comer Con Sambo pierde peso a diario Alimentate bien, come saludablemente Come lo justo con Sambo Buenas tardes, mi nombre es Daniela Villarraga Ulloa Mi estatura es 1.60 Tengo 17 años y vivo en Palmira El accesorio más brillante para tu sonrisa Luminous Way Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil, deposita tus datos personales Por ser vi entrega o mándalos a ser vi entrega totalmente gratis Gana y deslumbra con uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Way Advance tiene para ti Hola, mi nombre es Juanita Rueda Escobar Tengo 24 años, mido 1.68 y vivo en Palmira Hola, ¿ya probaste Sambo? Sambo disminuye el apetito Con Sambo reduces la ansiedad de comer Con Sambo pierdes peso todos los días Alimentate bien, alimentate sano Come Sambo Me llamo Nicole Ortiz, tengo 12 años Mido 1.70 y soy de Palmira Hola, ¿ya probaste Sambo? Sambo suprime el apetito Sambo contra la ansiedad de comer Sambo te hace perder peso diario Come saludablemente Come lo justo con Sambo Buenas tardes, mi nombre es Daniela Carreño Tengo 13 años, mi estatura es 1.53 y me encuentro en la Academia de Modelaje Mónica Castaño Hola, ¿ya probaste Sambo? Sambo suprime el apetito Sambo controla la ansiedad de comer Con Sambo pierdes peso a diario Con Sambo pierdes peso a diario Alimentate bien, alimentate saludablemente Come lo justo con Sambo Mi nombre es Natalia Alexandra Sánchez Sánchez Tengo 16 años Mido 1.58 de estatura Y soy de Palmira Hola, ¿ya probaste Sambo? Sambo suprime el apetito Sambo controla la ansiedad de comer Con Sambo pierdes peso a diario Alimentate bien Come saludablemente Come lo justo con Sambo Mucho gusto, me llamo Dana Valentina Escobar Tengo 15 años Vengo desde Cali Vivo en el barrio Ulises de los Álamos Y mido 1.68 El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Deposita los empaques vacíos con tus datos personales O envíalos gracias por ser mi entrega Gana y deslumbra con uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Ride Advance tiene para ti Hola, yo me llamo Luisa María Ramírez Tengo 12 años Vivo acá en Palmira Y mido 1.70 El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Deposita los empaques vacíos con tus datos personales Hola, mi nombre es Stephanie Marín Tengo 16 años Y mi estatura es 1.66 El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Deposita los empaques vacíos con tus datos personales O envíalos gratis a ser mi entrega Gana y deslumbra con uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Ride Advance tienen para ti Hola, mi nombre es Valentina Rodríguez Montenegro Tengo 16 años Tengo 16 años Y mido 1.70 El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Deposita los empaques vacíos con tus datos personales O envíalos gratis por ser mi entrega Gana y deslumbra con uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Ride Advance tiene para ti Mi nombre es Diana Insuasti Muñoz Soy de Palmira Tengo 18 años Mido 1.62 El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Podrás enviar los paquetes vacíos con tus datos personales O envíalos gratis a ser mi entrega Y podrás ser la espectacular ganadora De uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Ride Advance tiene para ti Hola, soy Valentina Sánchez Mido 1.58 Y soy de Palmira El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil ganarlo Solo tienes que depositar tus datos personales Con empaques vacíos Y podrás ser una de las ganadoras De este espectacular diamante Mi nombre es Valeria Machado Tengo 19 años Soy de aquí de Palmira Y mido 1.73 El accesorio más brillante para tu sonrisa Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Deposita los empaques vacíos con tus datos personales O envía los gratis por ser reentrega O envía los gratis por ser reentrega Gana y deslumbra uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Ride Advance tiene para ti Me llamo Tatiana Salazar Ríos Me llamo Ashley Juliet Muñoz Zapata Tengo 13 años Mide 1.62 Y soy de Palmira El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Deposita los empaques vacíos Con tus datos personales O envía los gratis por ser reentrega Gana y deslumbra con uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Ride Advance tiene para ti Me llamo Tatiana Salazar Ríos Tengo 12 años Mide 1.62 y soy de Palmira El accesorio más brillante para tu sonrisa Colgate Luminous Ride Advance Puede ser un espectacular diamante Es muy fácil Deposita los empaques vacíos Con tus datos personales O envía los gratis por ser reentrega Gana y deslumbra con uno de los 10 diamantes Que Colgate Luminous Ride Advance tiene para ti